No puedes dormir, chúntate, chúntate No puedes comer, chúntate, chúntate No te concentras, chúntate, chúntate Te ha salido un herpes, una cremita completa No puedes cagar, te duele al mear Sientes que la cabeza te va a reventar No puedes sonreír, te da miedo vivir Ronda de pastillas y ya estás tan feliz No tienes ganas de salir Chúntate, 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 chúntate Chúntate, chúntate Con homeopatía, te vas a poner bien Te duele la espalda, te duele hasta el alma Otra pastillita comete